¿Qué tal amigos? Saludos a todos. Bueno, pues nos encontramos aquí en la quinta reunión de autobuses clásicos en la hermosa ciudad de Guadalajara, para ser más precisos, en el municipio de Tonalá. Aquí está el Dina Olímpico Anagua 507, compartiendo con todos sus demás compañeros este bonito y hermoso evento al cual fuimos invitados. Quiero agradecer las atenciones de todo el comité organizador de esta quinta reunión, todas las finas atenciones que tuvieron con cada uno de todos los expositores, con nosotros. Les envío un saludo. Estamos disfrutando aún de este hermoso evento. Fueron alrededor de 37 carros los que estamos aquí presentes y se siente un ambiente de camaradería muy, muy chida. Bueno amigos, un saludo a todos. Amiga, muy bien. Un saludo a todos. Se despide su amigo Anagua 507. Un abrazo, cuídense bastante. Y recuerden, nos vemos en la carretera, amigos. Hasta la próxima.